El Palais de Tokio, ubicado en Francia, inauguró la obra Orden y Progreso del artista mexicano Héctor Zamora. Es una protesta. Estoy protestando. Estoy protestando contra el sistema, contra el capitalismo, contra todos los problemas que existen entre el primero y el tercer mundo, contra todo lo que son los sistemas globales. La obra se compone de cinco pequeñas barcas de pesca que serán desmanteladas por un grupo de operarios del 2 y hasta el 14 de mayo. El artífice comentó que pocas instituciones en el mundo se atreven a hacer este tipo de proyectos, ya que generalmente dicen que no se pueden presentar en países como Francia, porque es bastante arriesgado. Es agradable cuando una institución se anima y apuesta en un proyecto ambicioso y también complejo de producción y arriesgado en cuanto a los propios trabajadores y a la gente que viene a ver la pieza. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex. Notimex.